Nosotros lo hacemos como hobby, nosotros tenemos alrededor de 3.000 piezas en lo que son hachas de piedra, flechas, cuentas de jade, de hueso, monos enteros, flechas de obsidiana, pues nosotros lo que hacemos es traerlas a casa y conservarlas. México es rico en zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de su territorio nacional. Una de ellas está localizada en el municipio de Ébano, donde sus pobladores se han convertido en improvisados arqueólogos, logrando rescatar y resguardar más de 7.000 piezas que esperan ser incluidas en un museo. Pertenecen a las culturas Tenec, Nahuatl y Pame, mismas que por cientos de años permanecieron a la espera de que las nuevas generaciones las sacaran a la luz. El ingeniero Bruno Saucedo Olvera comentó que desde pequeño ha dedicado parte de su tiempo libre a explorar sus parcelas, donde por varias décadas ha logrado encontrar alrededor de 3.000 piezas prehispánicas, las cuales se suman a las también localizadas y rescatadas por parte de sus vecinos y amigos, quienes las mantienen bajo resguardo en sus hogares. Primero hacemos una investigación de campo, podemos hacer un hoyo de un metro o de medio metro y ya si vamos encontrando fragmentos de piezas, lo georreferenciamos y lo vamos anotando y buscamos cuando ya pase el tractor. Algunas veces con suerte encontramos unas piezas enteras. Los habitantes de la comunidad de Plan de Iguala han reportado sus hallazgos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes han acudido a contarlos. Visitó y fuimos a una área en donde hay bastantes vestigios y hizo él un estudio y afortunadamente para nosotros el arqueólogo fue cambiado aquí a Tamuín y él nos ha prometido en algún momento venir a tratar de apoyarnos con estas piezas y ver si puede conservar esas áreas fuera de los tractores o de las rastras, pero pues estamos en espera. Desafortunadamente para los entrevistados, estas piezas prehispánicas hasta el momento no encuentran un recinto apropiado para permanecer a la vista del turismo tanto nacional como extranjero, debido a que Ébano San Luis Potosí no cuenta con un museo. En tanto en el municipio de Ébano, a unos 60 kilómetros de Tampico, los pobladores de la comunidad Plan de Iguala mantendrán bajo resguardo las piezas ancestrales y seguirán fungiendo como arqueólogos en busca de más vestigios en sus parcelas. ¡Gracias!